Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos el día de hoy a platicar acerca de las varices esofágicas por alcoholismo. Bueno, las varices esofágicas son venas agrandadas en el esófago, o sea, en el conducto que conecta la garganta con el estómago. Ahí es donde aparecen las varices esofágicas. Bueno, cuando vienen agrandadas, pues viene el problema y hay que desactivarlo, hay que resolverlo. Principalmente, suelen aparecer en personas con enfermedades hepáticas graves. Las varices esofágicas se van a desarrollar cuando el flujo de sangre habitual al hígado, o sea, transita, pues se bloquea, ya no pasa. Entonces, puede ser debido a un coágulo o a un tejido fibroso que esté en el hígado para evitar los bloqueos, o sea, este tipo de bloqueos donde ya no pasa la sangre al hígado, donde se va a desintoxicar, desactivar ciertos tóxicos y venenos y más funciones que hace el hígado, como 500, imagínense. Entonces, bueno, entonces, pues no puede pasar porque ya está bloqueando un coágulo o ya el tejido tiene, el hígado tiene tejidos fibrosos, ¿no?, que hacen que ya no fluya. ¿Qué es lo que hace entonces la sangre? Hace una desviación, se desvía por otro conducto, ¿no?, hacia vasos sanguíneos que están más pequeños y que, por lo tanto, pues no están diseñados para transportar grandes volúmenes de sangre. Entonces, los vasos pequeños pueden romperse. ¿En este caso cuáles? Esos conductos del esófago. Hacia allá fue la sangre. Ya no pudo pasar al hígado. Entonces, como son frágiles, delgados y reciben un gran volumen de sangre por motivo de la desviación de ella, pues sí, se rompen y entonces que ocasionan un sangrado peligroso, ¿eh? Puede poner en riesgo la vida. Y lo peor, a veces ni nos enteramos porque las válices esofágicas, cuando empezaron a inflamarse, cuando empiezan a rebasar su capacidad, no causan síntomas, no avisan, a menos que ocurra una hemorragia, pero entonces ya estamos fuera de tiempo para aplicar correcciones. ¿Por qué? Porque, pues ya está la hemorragia, está el susto, ¿no? La sorpresa. Bien, los síntomas de las válices esofágicas consangrados ya, ¿eh?, incluyen, pues, vómitos de sangre, ¿no?, en cantidades grandes. Un vómito muy aparatoso, ¿no?, todo por la sangre, ¿no?, que presenta abundante el vómito. Las heces son oscuras, decimos alquitranadas o con sangre, o sea, ennegrecidas. La persona puede desvanecerse por lo mismo debido a la pérdida exagerada de sangre. Incluso puede perder conocimiento en casos ya más graves. Ahora bien, puede ser una enfermedad hepática. Algunas personas ya les han diagnosticado lo que es la cirrosis del hígado, ¿no? O sea que el tejido cicatricial, bueno, que se pone el hígado como piedra, decimos piedra de molcajete. Que así se ve, ¿verdad?, si pudiéramos visualizarlo. Entonces, pues ya hay mucha destrucción, ya no se regeneró. Ya lo pasa entonces por los conductos adecuados. La sangre para que el hígado haga sus trabajos. Ya hay insuficiencia, ¿no? ¿Qué otros síntomas podemos observar o sentir? Sí, no hay síntomas, ¿verdad? Hay una coloración amarillenta de la piel. En la parte blanca de los ojos también se ve amarillo, lo que llamamos ictericia. Hay sangrado formación de moretones con facilidad. Que a veces vemos en nuestra piel, moretones y haciendo memoria, pues no, no recuerden haberse golpeado. Y es que así es, ¿no? Aparecen con cualquier cosa. Cualquier leve roce contra algo, ¿no? Hay acumulación de líquido en el abdomen, lo que se llama asitis. Se empieza a acumular el líquido en el abdomen. Bueno, las varices esofágicas a veces se van a formar. Vamos a hacer una recapitulación. Las varices se forman cuando se bloquea el flujo de sangre que va hacia el hígado. Con frecuencia la causa es el tejido cicatricial que se forma en el hígado. ¿Debido a qué? A una enfermedad hepática, ¿no? Una enfermedad del hígado, que también se llama cirrosis del hígado. Es una razón, no la única. Claro que sucede que el flujo sanguíneo entonces retrocede, ya no puede pasar. Esto aumenta la presión dentro de la vena grande, que también se llama vena porta, que es la que conduce la sangre al hígado. Cuando ya se eleva mucho la presión, como echarle aire de masa a una llanta, pues eso se le llama hipertensión portal. Mucha presión, ¿no? Este tipo de hipertensión obliga a la sangre a buscar otras vías y entonces, digamos, aprovecha las venas más pequeñas con las que se encuentran y esas están en la parte más baja del esófago. Pero decimos que son delgadas, ¿no? Sus paredes son delgaditas. Se van a hinchar como un globito, ¿no? Con el aumento de sangre. Pero más allá de su resistencia, entonces a veces se rompen y es lo que causa el sangrado. Bueno, causas, vamos a las causas. Cicatrices graves en el hígado, o sea, daño hepático. Cirrosis, ¿no? Puede haber otro tipo de enfermedades hepáticas. Puede ser una infección por hepatitis. Y a lo que nos ocupa hoy, ¿no? Una enfermedad hepática alcohólica. Puede también ser hígado graso. O un trastorno de los conductos biliales que se llama colangitis bilial primaria. O sea, inflamación y destrucción de los conductos biliales dentro del hígado. Eso también puede causar cirrosis. Coágulo de sangre también, o sea, un trombo. También puede impedir que pase la sangre al hígado. Un coágulo sanguíneo directamente en la vena porta. O en una vena que alimenta a la vena porta. También que se conoce como vena esplénica. Todo eso puede causar varices esofágica. Hay más motivos, ¿no? Bueno, entonces, aunque muchas personas con enfermedad hepática, sobre todo cuando ya es avanzada, pues van a desarrollar, o son canciones a desarrollar varices esofágicas. Y en un principio hay que recordar que no avisa porque no hay sangrado. Pero ya cuando sangran, pues puede ser por la presión alta de la vena porta. Y esa elevación de la presión es la que nos pone en riesgo de sangrado. Cuanto más grandes son las varices esofágicas, pues es más probable que sangre, ¿no? Ya están muy castigadas. Insuficiencia hepática también hay que considerarlo, hay que hacer una revisión más. Porque en la mayoría de los casos, cuanto más grave la enfermedad hepática, es más probable que sangre las varices esofágicas. Ahora sí vamos a lo que nos trajo, ¿no? El consumo frecuente de alcohol. Bueno, ahí sí hay que combatirte bien el alcoholismo, ¿no? El riesgo de varices hemorrágicas es mucho mayor si la persona sigue bebiendo alcohol en lugar de dejarlo. Entonces esta enfermedad está muy relacionada con el alcohol. Porque ahí es donde se recibe el alcohol, digamos, para desactivar lo tóxico que es. Pero en este caso, pues ya no le podemos. Ya está destruida la maquinita biológica que nos desactivaba el alcohol para no causar daños en los órganos. Y resulta que ahora, pues, no está esa maquinita, que es el hígado, porque ya se destruyó. Entonces, echarle más es acelerar el proceso, ¿no? De destrucción. Si es que todavía le quedaba algo de funcionalidad, pues ya con esto ya nada. Y le siguen agregando. Por eso es que es tan peligroso, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener el hígado sano con lo que respecta al alcoholismo? Pues sí. Lo que muchas personas al escucharlo se resisten tremendamente a tomar conciencia, ¿no? Pues sí. No hay que beber alcohol. En general se les aconseja a las personas con enfermedad hepática por alcoholismo. Bueno, igual. Si tiene otro tipo de padecimiento hepático, no puede tomar alcohol. Aunque no sea alcohólico. Porque el alcohol se procesa en el hígado y, pues, no está funcionando. Beber alcohol puede sobrecargar a un hígado que ya está vulnerable, está sensible, digamos. Eso es. Sobre eso tenemos que trabajar, ¿no? Para buscar solución y arreglo a las varices esofágicas por alcoholismo. ¿Qué son? Hagamos un resumen, ¿no? Las varices esofágicas son venas dilatadas, agrandadas en el esófago. Pues, la causa, pues, son varias condiciones médicas, puede ser, ¿no? Pero la causa más común es el alcoholismo crónico. El abuso crónico del alcohol, desde luego que puede dañar el hígado. Eso lleva a un aumento de la presión en las venas del sistema portal. Sistema de venas que conecta el tracto gastrointestinal con el hígado. ¿Sí? Cuando estas venas se dilatan debido a la presión, es cuando se forman las varices esofágicas. Ya un hígado dañado por alcohol no puede procesar eficazmente las sustancias químicas y toxinas que pudieran estar presentes en la sangre. Esto hace que se acumule líquido en el abdomen, lo que se llama asitis. Y ya con esto, pues, se está también desarrollando las varices en el esófago. Son frágiles, hay que recordar, ¿no? O sea, fácilmente se rompen y sangran de manera muy peligrosa, ¿eh? Bueno, pues vamos a repasar los síntomas. Las varices esofágicas que están relacionadas con el alcoholismo en un principio no pueden presentar síntomas. Pudiera ser, ¿no?, que no presenten síntomas hasta que se vuelven graves o comienzan a sangrar. Cuando se desarrollan síntomas, pueden ser, podemos incluir hemorragia. El sangrado de las varices esofágicas es uno de los síntomas más graves puede ser potencialmente mortal. Los signos de sangrado incluyen vómitos de sangre fresca, ¿no?, o bien ennegrecida también, como gránulos de café. Las heces negras, aquí tranadas, sanguinolentas, la persona siente mareos, debilidad, se puede desmayar debido a la pérdida de sangre. Experimenta dolor en la parte superior del abdomen. Sí, unas molestias fuertes, ¿no?, en la parte superior del abdomen. Tiene dificultad para pasar sus alimentos, entonces decimos dificultad para tragar, ¿no? Porque tragar es la palabra que se utiliza para dar a entender que transitan los alimentos, ¿no?, se pasan los alimentos. Pues, y a medida que las varices esofágicas se agrandan, va a haber dificultad en la deglución de alimentos sólidos o líquidos, o sea, no solamente los sólidos, también los líquidos. Hay una sensación de presión en el pecho. Por lo mismo, ¿no?, las varices esofágicas, las varices esofágicas agrandadas dan lugar a una sensación de presión, una plenitud en el pecho. La persona pierde peso, una plena de peso no intencional porque tiene dificultad para comer debido a que no puede pasar el alimento, ¿verdad?, a través de la garganta. También, pues, se va debilitando con el sangrado, el sangrado de las varices, entonces, esto conlleva una plena de peso no deseada, por supuesto. Algunas personas, claro, desarrollan ictericia, que es cambios de color de la piel o los ojos a amarillento, ¿no?, una coloración amarillenta de los pies y de los ojos. Bueno, vamos a la corte y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de las varices esofágicas por alcoholismo. Hay que ver sus causas de aparición, ¿no? Aunque es obvio, hay que ahondar más. La aparición de varices esofágicas en personas con alcoholismo crónico, pues, se debe principalmente a los efectos dañinos del alcohol en el hígado. Sí, porque eso desarrolla una enfermedad hepática crónica y se provoca, ¿qué?, pues, un daño hepático. Miren, el alcohol es metabolizado en el hígado. Sí, ese es el punto, ¿no? Llega hasta ahí, no llega al estómago, sino se va de filo hasta el hígado. Ahí se va a descomponer en su trabajo, en sustancias que son menos tóxicas, digamos, tampoco son inocuas, ¿no? siguen siendo tóxicas, pero ya menos. Pero si le damos tanto trabajo al hígado de manera frecuente, de manera frecuente, con la adicción, pues, el consumo crónico y excesivo de alcohol llega finalmente a provocar daño hepático significativo. Entonces, el hígado dañado es ya menos eficiente para procesar toxinas y para mantener el equilibrio de las proteínas en la sangre. Aumenta la presión portal porque el hígado está conectado al sistema portal. El sistema portal es un conjunto de venas que transportan sangre desde los órganos del tracto gastrointestinal como el estómago y el esófago de regreso al hígado. Cuando el hígado se daña, como ocurre en el caso del alcoholismo crónico, la presión en el sistema portal aumenta debido a la obstrucción parcial del flujo sanguíneo. A esto se le llama hipertensión portal. Como resultado de la hipertensión portal, las venas del esófago y del tracto gastrointestinal pueden dilatarse, pueden agrandarse y se forman así las raíces esofágicas que son venas agrandadas pero frágiles, o sea, propensas a sangrar en cualquier momento. ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer es comprender las consecuencias de no tener el padecimiento. Una hemorragia esofágica porque las varices esofágicas son agrandadas y frágiles, se pueden romper y sangrar en cualquier momento, insisto mucho en esto. la hemorragia esofágica es una complicación seria, ¿no? La pérdida de sangre significativa puede llevar a una anemia o en casos graves a un shock hemorrágico, eso, peligroso. también puede ser infecciones, ¿eh? Bueno, es por otro lado, ¿no? Hay que abarcar todas las circunstancias, ¿no? Causas, factores para comprender bien el padecimiento y elaborar una fórmula basada en una muy buena estrategia, ¿no? Bueno, consecuencias también las infecciones, las varices esofágicas sangrantes, pueden provocar la aspiración de sangre a los pulmones, los agarra dormidos o acostados, ¿no? Se va la sangre a los pulmones, eso aumenta el riesgo de infecciones pulmonares graves, o sea, puede aparecer una neumonía, o sea, una infección grave, ¿no? Y bueno, la vida pues se deteriora así, ¿no? La calidad de vida ya es muy baja, ¿no? Porque no podemos estar tranquilos, ¿no? A gusto, de ninguna manera, hay mucha postración, porque hay dolor abdominal, ¿eh? Hay dificultad para tragar, y eso afecta significativamente la calidad de vida de la persona, ¿por qué? Porque se dificulta su alimentación, se dificulta la realización de actividades diarias, puede haber recurrencia, la llamamos, de hemorragia, aparecer de nuevo, después de un episodio de hemorragia esofágica, existe un alto riesgo de recurrencia, si no se trata la causa subyacente, ¿no? Si no se toman las medidas para prevenir futuras hemorragias, o sea, no se está tratando a la persona, no está hinchiendo a la raíz del problema. Bueno, la recomendación es simple, ¿no? En lo que respecta al alcohol, pues la abstinencia, por completo, ¿eh? Que a veces la persona, no, pues le voy bajando poco a poco, no, es de un ratito para el otro, no más, porque si es una de las causas principales del daño hepático, es esencial entonces evitar que la enfermedad hepática progrese. Si decimos, voy a retirarme poco a poco, no, pues la enfermedad sigue avanzando hasta que no frenemos en seco, ¿no? como se dice coloquialmente. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En lo que respecta a nosotros, de nuestra participación para resolver el padecimiento y las plantas, bueno, el tratamiento adecuado y correcto siempre es buscando la manera más bondadosa de atendernos y eficaz, ¿no? aquí en este caso es una fórmula que abarque esa acción terapéutica que llamamos antiadicción al alcohol. Muy importante, ¿no? Pero también hay que tonificar el hígado y hacer varios trabajos, ¿no? de fortalecimiento para que la persona se recupere bien. Bueno, escuchemos a Maestro Rubén que nos platique más qué soluciones podemos buscar en la herbolaria para atender prontamente, ¿no? sin dilación este problema que tiene muchas personas. Adelante, Maestro, te escuchamos, bienvenido. Gracias, efectivamente dentro de la medicina tradicional, dentro de la medicina herbolaria contamos con un poderoso recurso herbolario, la raíz de cacahuate. La raíz de cacahuate que tiene un efecto comprobado para disminuir la presión de las varices esofágicas, además reduce el riesgo de hemorragia. La raíz de cacahuate siempre da muy buenos resultados contra el alcoholismo. Aquellos que luchan contra la adicción al alcohol a menudo sufren de desequilibrios emocionales, desnutrición, enflaquecimiento y daño hepático, problema que se acompaña de mucho dolor debajo de la última costilla del lado derecho, esas fecales enegrecidas o alquitranadas como usted bien lo ha mencionado, aquí la raíz de cacahuate revierte el daño hepático, es una planta poderosa para regenerar y restablecer la salud hepática. Por otro lado, promueve la abstinencia, combate pues el estado de ansiedad, el estado que provoca el dejar alguna adicción, pues aquí la persona no está sola, puede hacer uso de este poderoso aliado, la raíz de cacahuate. Además, atiende la falta de nutrientes, es una planta altamente nutritiva que contiene vitaminas, que contiene minerales, esto es especialmente indicado en aquellas personas que están en recuperación, que están luchando contra la adicción hacia el alcohol. Asimismo, podemos decir que la raíz de cacahuate es muy beneficiosa para la salud ósea, esto es especialmente indicado en las mujeres que durante la menopausia, pues van perdiendo, van perdiendo la masa ósea, es una planta que tonifica, es una planta que fortalece perfectamente los músculos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y bien, este tipo de pérdida de masa ósea está relacionada con los cambios hormonales, aquí la raíz de cacahuate evita que los discos de la columna vertebral se fusionen en casos de mujeres que han sido sometidas a cirugías de matriz, la raíz de cacahuate da fitoestrógenos que alivian las molestias asociadas con la menopausia, como lo es la sudoración nocturna, los bochornos, la irritabilidad y los cambios de humor, aquí es un poderoso aliado la raíz de cacahuate para aquellas mujeres que sufren de la menopausia que están en esta etapa de la menopausia, nos da mucho fitoestrógeno que es un compuesto orgánico que la planta genera y que puede beneficiar enormemente a la salud de la mujer. Por otra parte, la raíz de cacahuate se utiliza mucho para disminuir el ardor y la hinchazón en el tracto digestivo, la raíz de cacahuate estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen en el caso de que se presente estreñimiento crónico, estreñimiento severo, la raíz de cacahuate asienta muy bien la digestión y alivia los gases intestinales. En ocasiones el paciente refiere sentir como una bola en el estómago un atascamiento, refiere sentir su digestión muy lenta con mucha dificultad. Aquí, la planta de la raíz de cacahuate es un poderoso aliado, es una excelente opción natural para favorecer la salud digestiva. Asimismo, la planta de la raíz de cacahuate permite limpiar y purificar los riñones, es una planta poderosa para aquellas personas que sufren de mal de orín, que orinan pues con mucha dificultad de poco a poco, de pausa en pausa, aquí la planta es poderosa para limpiar, para purificar los riñones y para fortalecer muy bien los riñones. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Continuamos. Ya estamos listos para elaborar sus fórmulas cervales, todas las que necesite con muchísimo gusto, claro, vamos a elaborarlas. Me ayuda bastante que me proporcionen un correo electrónico para que no haya tardanza, les mande la fórmula pronto a ese correo que ustedes me indiquen. La fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible cuando nos visite. Y bueno, directamente está en la plataforma el comando para enviar fórmulas a las personas que usted juzgue que las necesitan y que no tienen o bien puede adquirir en la tienda en línea los productos que requiera, las fórmulas que requiera para que le lleguen directamente a casa sin tardanza con la ventaja de que el envío y el flete pues no cuesten. Entonces, podemos aprovechar esta ventaja y directamente recibir las fórmulas servales en la comodidad de nuestro hogar. Le recuerdo también, le doy la página para que la visite, los datos, la dirección de la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de Twitter con arrobalavoz guión bajo del ángel arrobalavoz guión bajo del ángel o por Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y le recuerdo que hay repetición del programa de esta hora puede escuchar a las nueve de la noche la página para que nos sintonice nuevamente a través de internet es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien vamos ahora con los patrocinadores patrocinadores que hacen posible este programa están en en viaducto por ejemplo Ciudad de México en la avenida Andrés Molina Enrique número 4217 Colonia Asturias entre el viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena teléfono 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 en Pachuca Hidargo Centro de Asesoría Herbolaria en calle Boulevard Rojo Gómez en el número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera anotamos el teléfono para más informes 771 719 97 90 771 719 97 90 tiene Nekatepec en la avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal centro Nekatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 ahora en la Ciudad de México tiene autorizada en la en la Ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones 5 de Febrero número 48 que esquina Cormesones a una cuadra de la Farmacia París teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez en el en el Zahualcó en el Estado de México tiene autorizada en calle Glorieta de Colón calle Glorieta de Colón número 12 esquina con la avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución el teléfono es 55 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez atención de lunes a sábado de 9 a 7 bien tienda ahora en la Ciudad de México en la avenida Anillos de Circunvalación número 1016 letra Colonia Merced Balbuena entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión a cuadro y media de la estación del metro estación Merced ahora si teléfono lo anotamos 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bueno momento de elaborar ya nuestra fórmula que son para varices esofágicas por alcoholismo bueno a lo mejor la persona no toma alcohol y también tiene sus varices esofágicas también las puede atender con esta fórmula pero vamos a describir bien el padecimiento vómitos de grandes cantidades de sangre esas oscuras alquitanadas o con sangre hay pérdida del conocimiento en casos graves coloración amarillenta de la piel y pues la parte blanca de los ojos lo que se llama ictericia sangrado formación de moretones con facilidad acumulación de líquido en el abdomen mareos debilidad desmayos ¿no? debido a la pérdida de sangre molestias o dolor en la parte superior del abdomen dificultad para tragar pérdida de peso y las uñas se ven blancas las uñas blancas bien la fórmula entonces empezamos con las plantas arándano rojo sinicuiche azumate de puebla meloncillo té cora raíz de cacahuate nuevamente arándano rojo sinicuiche azumate de puebla meloncillo té cora raíz de cacahuate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos para fortalecer más la fórmula suplementos colágeno con vitamina B8 avena con lecitina de soya glucoamilasa con multivitamínico y soleusina con jantiax nuevamente colágeno con vitamina B8 avena con lecitina de soya glucoamilasa con multivitamínico y soleusina con jantiax bueno una de cada una de estas cápsulas tomadas antes de cada alimento una de cada una tomadas antes de cada alimento suplemento adicional para sistema inmune y para coayuvar con esta fórmula es el elixir con shilajit elixir con shilajit su clave es 4012 clave 4012 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse entonces son dos veces al día una vez al levantarse se toma su vasito dosificador la segunda vez antes de acostarse igual se toma su vasito dosificador esto se hace diariamente bueno la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos entonces vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor con claudia de cerro claudia tus órdenes adelante te escucho gracias doctor mire doctor si me pudiera ayudar yo desde hace más de 10 años tengo ansiedad generalizada soy muy miedosa muy enojona muy nerviosa doctor no duermo bien me dan ataques de pánico pensamientos obsesivos muy mal doctor de mis nervios pero también lo que también me aqueja doctor últimamente es un dolor muy fuerte en la boca del estómago hasta la espalda me arde mucho desde la boca del estómago se me sube hasta el pecho y la garganta doctor es ardor siento algo que como que tengo algo atorado no se me pasa cuando como como que se me regresa la comida doctor como que no se me vigere bien muchas náuseas mucha inflamación y diarrea doctor la diarrea es constante desde cuando no hace tengo pocos días doctor tiene pocos días si bueno que edad tienes tengo ya mucho tiempo con gastritis y con eso si creo que vamos a resolver también aparte de tu nerviosismo tan intenso que tienes que edad tienes tengo 38 años 38 ¿cuánto pesas? peso 68 kilos 78 tu estatura 68 1,58 1,58 bien pues vamos a elaborar nuestro tratamiento gracias que amable muchas gracias bueno anotamos entonces la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos alcacil zampasuchil flor sombra de toro angélica mexicana también utilizamos también nuez pecana así se llama nuez pecana y utilizamos también herbaceniza bueno fue lo siguiente entonces vamos confirmando alcacil zampasuchil la flor sombra de toro angélica mexicana nuez pecana herbaceniza mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla antes de cada alimento antes de cada alimento vamos con los suplementos entonces jurema es la primer cápsula la jurema utilizamos también agar agar propóleo beta caroteno con vitamina A menciono de nuevo jurema agar agar esa viene con tirosina agar agar con tirosina propóleo beta caroteno con vitamina A bueno pues una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo soy la señora Eloisa Soto Franco bueno adelante te escucho mire doctor hace dos semanas que tengo con vértigo por posición a causa de que fui a la dentista si estuve mucho tiempo en esa posición muy incómoda entiendo este luego así mismo mi cuerpo tembloroso mi vista dolor de cabeza en rato si inseguridad si mi oído es es eficiente la audición en el oído izquierdo si tengo este escucho el latido de mi corazón en ese en ese oído si que más varices no desarrolladas si no abultadas si no abultadas siempre he sido muy nerviosa insegura y ansiedad si con ansiedad es todo doctor que edad tienes tengo 73 años cuanto pesas peso 50 y 3 o 55 si esta bien y tu estatura 1 1 48 bueno pues vamos a elaborar la fórmula entonces vamos a buscar nuestras plantas utilizamos lo siguiente utilizamos alucema magnolia japonesa hierba mora ajalté capitaneja anaranjada utilizamos también hojas de naranjo agrio la menciono de nuevo la fórmula es alucema magnolia japonesa hierba mora ajalté hojas de naranjo agrio reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toman antes de cada alimento antes de cada alimento continuamos ahora vamos a elegir los suplementos licopeno golden seal se escribe golden seal utilizamos también orégano de monte y utilizamos pava menciono de nuevo licopeno golden seal orégano de monte pava de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo muy buenos días habla el señor juan adelante juan te escucho es para mi esposa feliza baltazar pérez si que edad tiene ella 81 años 81 años cuanto pesa 52 y medio si su estatura unos 52 si que le sucede es hipertensa si mala circulación si calambres calambres si artritis si alergia al frío si piedras en la vesícula piedras en la vesícula bueno si digestión lenta con gases que más inflamación de rodillas y dolor esporádico si orina con color amarilla amarillo intenso si 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 que más y falta de memoria eso sería todo falta de memoria si con esto elaboramos la fórmula si vamos anotando entonces utilizamos olivo las hojas de olivo claro es lo primero bueno luego utilizamos pexto así se llama pexto utilizamos vejuco de mar espina de burro llantén de arena malvamonte bueno entonces es hojas de olivo pexto vejuco de mar espina de burro llantén de arena malvamonte mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cuchara sopera para un momento de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora los suplementos utilizamos lo siguiente sangregado chondroitina también coenzima Q10 y lama roja con vitamina B1 bien mencionamos de nuevo sangregado chondroitina coenzima Q10 y lama roja con vitamina B1 bueno de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando ¿verdad? acerca de este padecimiento que se puede complicar hay consecuencias lo mejor es estarlo atendiendo oportunamente porque pues en algunas ocasiones pues el alcoholismo es muy intenso la persona ha estado lidiando con el alcoholismo sin embargo no logra éxito en su lucha y sigue consumiendo grandes cantidades de alcohol es el mayor riesgo para desarrollar complicaciones hepáticas y por ende pues llegar a padecer de lo que es las varices esofágicas con hemorragia también hay que tomar en cuenta ¿no? otro tipo de síntomas para estar más pendiente ¿no? por ejemplo enlojecimiento de las palmas de las manos decíamos que las uñas blancas ¿no? lo que llaman uñas en palillos de tambor es un cambio de la apariencia de las uñas que indica que hay enfermedad hepática retención de líquidos también cuidado con eso ¿no? bueno ya nos vamos gracias por su compañía gracias por su atención y pues muchas gracias también al maestro Rubén muchas gracias maestro Rubén gracias profesor una frase de Ayn Rand sea paciente consigo mismo el autocrecimiento es tierno es tierra santa hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud de tu salud Gracias por ver el video